Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo para Nintendo Switch y en este caso con Mario Tennis Ace. Vamos a empezar con el modo aventura, el modo historia y bueno este formato nuevo es con el Chroma y tal y es el que va a venir casi el 90 y 9,9% de las veces que pueda pues con el juego y tal. Así que vamos a empezar, si quiere, vale, vamos a empezar, vamos a hacer de nuevo la ruina que lo hice para probar, ¿quieres que te voy a explicar cómo se juega el tenis? Claro que sí, vamos a empezar. Un hueso duro de roer. Comenzamos. Empezar como siempre en servicio, primero lanza la pelota, ¿vale? Lanzamos. Muy bien, la hemos lanzado, otra lanzarla golpea en el aire para completar el servicio, claro. Bueno, ahora mismo esto es como un tutorial en principio, ¿vale? Es un poco patético, pero nos vale, ¿eh? Veo que se te da bastante bien. Ahora los restos, ¿vale? Va en serio la arreglación así, si devuelve el servicio sin que bote antes de la pelota el punto será para otro oponente. Venga, intentalo, vamos allá. Lógico, eso es tenis básico. Tenis básico. Venga, ahora iba el tiro normal. Oye, eres un 1-1, bueno, te da el servicio, tendrás que intercalar el golpe contra el rival, entre el rival del punto, para obtener la victoria, la estrategia, para empezar, conviene que oriente los tiros lo más lejos posible. Vamos, tenis básico. Perfecto. Sin primer velocidad de los tiros potentes, la solución, pulsado de S consecutiva, la pelota se ha disparado a más fuerza del habitual. Puedes recurrir a un golpe cargado con cierta antelación para cargar el disparador, ¿vale? Terminar siempre el centro de la pelota, golpe potente, bueno, pues vamos a, ahí están los controles debajo. 15-0. 30-0. Estos primeros puntos son, vamos, esta primera parte son un poco... 40-0. Y punto de partido. Vamos a hacer una dejadita o algo, por lo menos para cambiar. Fuegoset y partido para Mario. Omitimos la repetición. Perfecto. Ya tenemos la ruina de Solariu y ahora vamos a por el templo de Solariu. Templo de Solariu, por fin. Este es el famoso templo de Solariu, el corazón de la ruina. Echemos un vistazo a esos murales a ver si damos con alguna pista. Vale. Digamos, ya esto es el modo... la prueba ancestral. Usa tus habilidades estenísticas para observar el enigma de la puerta. Vale. Habrá que pegarle con las bolas a las diferentes iluminaciones. Suponemos. Bienvenido a visita ante el templo de Solariu. Si venís a hablar conmigo he de pediros antes una demostración de habilidad. Vale. Muy bien. Vale. Según nos vaya marcando el tiro que hay que hacer. Perfecto. Vale. Ahora los globos. Vale. Perfecto. Y ahora una dejada. Muy bien. Percibo fuerza, honor y gran potencial de vosotros. Veo que seréis capaces de superar mi desafío. 10 veces. ¿10 veces qué? Quien pretende resolver el misterio abrir la puerta de las pruebas deberá hacer uso de todo su repertorio de golpes. Vale. Pero es algo rápido y fluido ¿no? Es que ahora mismo entonces es un poco... Un poco como aburridete. Tutorial básico y sencillo y aburrido. Así son. Verá como por decir eso metemos la pata y la liamos. Perfecto. Seis de viere. 7 de 10 3 más una alejadita ahora nos quedan 2 y el último y a ver que nos cuenta este señor perfecto 10 de 10 y ahora pasamos al templo y ahora es cuando será el partido supuestamente digo yo vamos a ver un templo super chulo vamos a tener que echar una peleita guapa con alguien seguro va a llegar el héroe de quien hablaba en la leyenda debe ser mario si no me equivoco soy aster humilde servidor de rey solarius me he cometido vigilar a lucius como ya sabrá ese es el nombre de la todopoderosa raqueta me tiene el poder de obligar la voluntad de cualquier persona el rey solario era un monarca benévolo injusto pero el poder de lucius lo corrompió y acabó destruyendo su reino y acabó destruyendo su reino sin embargo en el último momento solarius hizo acopio de voluntad y logró confinar a lucius neutralizada así su malefica influencia redividió las partes de la raqueta y la transfirió a 5 cristales que escondió por esta isla tiene buena pinta esto me recuerda a otro juego anterior y para asegurarse de que nadie puede restaurar el poder de lucius en un futuro se frustró la raqueta en una sala secreta de este mismo templo mucho tiempo pasado desde entonces y aquella sala acabó en ruinas como el resto del templo por lo que lucius quedó en libertad y encontró así el nuevo dueño supongo que Wario y Wally se enterraron de la leyenda y vinieron a echarle el guante a la dichosa raqueta menudo desastre Wario 0 resultó muy sencillo contra la voluntad de los dos individuos tan sumamente movidos por la codicia aún seguro su objetivo consistirá en hacerse ahora 5 cristales mágicos para recuperar todo su poder te lo suplico Mario debes anticipar y evitar que consiga su objetivo es probable que el poder de los cristales llame a lucio y le atraiga hacia ellos así que quizás haya que ofrecerse a quienes han caído bajo y sin flujo vas a tener que ver tras con lucio no sé cómo vamos a hacer frente a un inmenso poder tu única esperanza reside en dominar la llamada golpe es el cielo una técnica ancestral que mejoraría con creces tu nivel tenístico los antiguos habitantes del reino usaban esta pista para entrenar y descubrir su talento innato contra otro Mario si quiere la pérdida aprendan el golpe especial y percibo que termina terapéutica de golpe dirigido sigue cuesta la habilidad innecesaria para detectar sin problema la zona estelar donde caen las pelotas fáciles de golpe si saltas en dicha zona antes de efectuar el disparo podrás orientarlo con precisión a cualquier lugar de la pista ¿vale? vamos a ver a ver si somos capaces de llegar a ese punto vaya por dios ahora sí ahora sí es normal ha costado trabajadito ponerse encima aunque lo hemos hecho varias veces pero bueno siguiente excelente Mario la potencia de golpe dirigido puede incluso dañar la raqueta de tu ponente en caso de que lo vuelva en pelea y tu rival no quede más se me ha obligado a abandonar el partido lo que garantiza la victoria en el suminio de la cuenta profesional tiene que de golpe dirigido de la clave para alcanzar el nivel tenístico competitivo no exagerado te conviene saber en cualquier caso que existe una técnica defensiva capaz de contrarrestar la devastación y el efecto del golpe dirigido se llama velocidad de la etérea y consiste en que concentrarse en el máximo de forma que el tiempo verá el cargar el identizado así podrá alcanzar pelotas que en condiciones normales parecerán imposibles recuérdalos cuando tu rival te envía un golpe dirigido un golpe difícil de devolver deja la mente blanca y concéntrate muy bien hola voy a intentarlo de nuevo porque no entiendo pensaba que me hubiera tirado algún tipo de pero parece que no vale ya se lo deja una vez que utilizamos la velocidad de la etérea se lo deja así que siguiente bien hecho la velocidad de la etérea es la solución ideal para devolver las pelotas que parecen inalcanzables y lo mejor de todo es que no reduce la potencia de golpe ni nada parecido los bloqueos son otro aspecto de juego esto es lo más complicado lo bloqueo bueno aquí es fácil porque bueno venga siguiente se siente cansado María para ejecutar un golpe dirigido o aprovechar la velocidad de la etérea hace falta aceptar el nivel de energía vale tenemos que recargar la barra un tercio por lo menos si queremos ejecutarla vale pero bueno este fin del tiempo me da emplear la técnica especialmente poderosa y efectiva del golpe de carga máxima vale vamos a cargar vamos a hacer la carga máxima no sé no lo deja no? nada siguiente es una gilipolle vale fantástico uno de los más efectivos consiste en usar el golpe maestro esa técnica que lleva el sello personal de quien la usa te ayudará a llevar la pelota difícil la confianza se te da que matar la relación del público pero ten en cuenta que el golpe maestro conlleva también un riesgo claro si no calculas bien vamos a ver si ahí está ha seleccionado un poco todavía de ahí que hayas perdido algo de energía a pesar de que lograses hacer el golpe es complicado este golpe maestro es complicado hemos reaccionado un poco tarde vamos a hacerlo fácil ahora joder hay que ver como un poco tarde bueno no pasa nada simplemente es así yo sé que es así hacia adelante hacia atrás hacia los lados hay distintas formas de matar el nivel por cierto en el caso de que los golpes especiales son tan efectivos que en ocasiones pueden cambiar por sí solos del último partido cada jugador tiene su propia forma de canalizar sin encadenar su energía de ahí que haya dos golpes especiales iguales ah bueno es verdad que he utilizado la velocidad aérea etérea y por eso he perdido apuntamos y le reventamos la raqueta y pierde siguiente ya he aprendido todo lo que voy a enseñar te has convertido en un turista de primaria menos los 5 cristales mágicos están escondidos en distintos lugares en el bosque la vía mansión la montaña el mar la mismísima llama todo depende de ti Mario detenga lucius muy bien pues les digo a lo siguiente ¿no? si 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 tenemos que reunir si los cristales antes de que el vi y los demás se van con ello hay que explorar el cabo de rabas de distintas zonas de las islas en fin ya estamos tratando empezamos por el bosque muy bien para pasar las lecciones más o menos no para jugar el modo libre y realista porque sea más o menos le voy a usar las leyes naturales nada ya podéis elegir la pista de tal el modo libre y realista perfecto vamonos hacia adelante hacia el bosque y ya tenemos el bosque piraña bosque piraña hola donkey kong mira te importaría dejarnos pasar el bosque tenemos prisa ya sabía yo que si bosque es muy peligroso que si patatín que si patatado con menudo faena ahora lo hacemos mario no se le ocurre ninguna eternaría por nada tenemos que jugar contra él cada vez ahora si somos capaces de ganar otro tenis claro que sí hombre caray que me había fijado en que tiene una pista de tenis está aquí en pleno bosque que bien se lo he montado a donkey kong ya ya escamas tuberías van a aceptar desafío ¿no? claro que sí golpe dirigido y golpe especiales para romper la raqueta así te llevará la victoria de calificación bueno pues vamos a esquivar las pilañas y vencer a donkey kong let's go ahora mismo es un tutorial para niños de cuatro años 30-0 vale 40-0 deja de ganar ahora equipo mario solo dice nada vale fuego y seduce venga seguimos ahora sí vean no bueno ahora mismo parece que los de esa acción no son muy complicados parece que no uff oh shit ah vale vale no sabía que lo devolvía vale 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 no te preocupes porque tenemos la velocidad etérea no hay problema en eso lo hemos hecho mal lo hemos hecho mal le hemos dado dos veces al triángulo en vez de una para hacer una dejada sin más madre mía madre mía cuanto antes hablos antes pierdo ahora tengo que cambiar la cámara al otro lado dime que no no es a mí ¿por qué es a mí? el chaval me la tiran a mí la me la tiran a mí porque tapa ahí la puntuación que tenemos vale vamos a ver si somos capaces de romperle la raqueta perfecto, hasta luego la raqueta ganamos el partido ya, ¿no? descalificación, ganador, Mario descalificado, lo hemos reventado subimos al nivel 2 vale, cuando la barra de la experiencia de Mario llega al máximo subida de nivel, subida de nivel que lleva una mejora de atributos para Mario, ¿vale? se le metió la potencia de golpe, velocidad y aceleración además lleva unos atributos te ayudará a bloquear golpes, ¿vale? para consuelto los atributos al más o al menos, ¡perfecto! pues, vamos a seguir bosque pitaña, déjanos pasar entonces ¿ha visto? te reconoce que hemos ganado bien jugado, ¿no? adentrémonos en el bosque vamos a mirar aquí primero, que hay pista del bosque pista del bosque no parece que haya ninguna salida por aquí mira, si hay una pista de tenis y todo pues nos voy a la pena entrenar igual encontramos un rival que esté de altura por aquí nos apetece ver la tenis un poco a mí venga, nos checaremos si consigues el peloteo de la regalta llegando a los 10 golpes sumarás puntos extras así que esfuerzate al máximo vale venga, vamos a hacerlo ahora en el peloteo vamos a tragar a los 200 puntos perfecto, pues nada, vamos a hacerlo, ¿no? vamos a hacerlo fácil lo demás es que él también se calienta muchísimo, ¿sabes? loco no te calientes porque te humilló, ¿eh? he echado de atrás, ¿eh? así que no te calientes despacito despacito por lo menos así lo empujo bien para atrás porque si no ya que él me estaba acorralando lo voy a echar yo para atrás y parece que tenemos 3 pelotas vale, ya tenemos 130 golpes yo creo que este si lo completamos fácil, fácil si, ya estamos casi listos y mi último golpe voy a tirarle el especial ah, no, no me ha dado tiempo vale, perfecto superado Mario, ¿qué te pasa en la boca, loco? vale oh, subimos al nivel 3 perfecto ¿qué atributo se mejora? parece que ninguno pues nada no hay pita de bokeh mi abuelo te has convertido en una tica te digo, maestro del tenis claro, y sí por cierto, acabo de recordar un consejo que me dicen, siempre me encuentro la durabilidad de la raqueta lógico es que las pantepigadas de bokeh golpean un lado afuera las pelotas son cabezas de rebelde ah, claro por eso antes hemos roto la raqueta vale vale, vale hemos roto hemos roto antes una bueno, nos hemos dañado una porque la 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 piraña nos escupió lo digo oscuro está esto aunque lo peor es lo menos todo parece pegajoso no es un lugar ¿contra quién? a Mario espero que esté en bokeh corriente el territorio de las tantas pirañas tendré que tener que vencerla mucho ojo con las botas de fuego parece que irá intercalando entre acaba con 30 plantas pirañas antes de que tiempo llegue a su fin esto esto había un modo parecido antiguamente en el Mario Mario Football o algo así o Mario Tennis antiguo no lo recuerdo exactamente vale pues vamos al lío ya sabéis vamos a derrotar no es fácil no es fácil del todo no os creáis no os creáis que no es fácil porque ese por ejemplo no soy capaz de darle a la de la esquina a ver si le pego pero por ejemplo a la de la esquina de abajo a la derecha abajo no le pego no puedo no me atreve vamos a asegurar el no en el centro y ya está vamos a ver no lo remano tenemos que tener cuidado porque eso faltan 10 madre mía esto es uno a parar esto es uno a parar que locura tío que locura de bolas madre mía bueno perfecto subimos al nivel 4 vamos a seguir avanzando un poquito más en la historia territorio de las plantas que bien lo has hecho Mario venga seguimos adelante hay dos opciones por aquí quizá esta es linde del bosque aquí no podemos ya seguir parece que por aquí no se puede continuar pero seguro que hacemos algo ahora si es un spike ¿qué hace solo en el bosque? ¿qué dice? ¿te va a hacer una rama? ¿creo algo caído? ¿para hacer una raqueta? ¿de manera de acción? ¿cualidad? mira pongo una cosis ¿me ayudáis a mejorar mi juego defensivo? ¿fale con una raqueta gratis? vale habrá tipos de raquetas vale es cuestión de 20 vale las pirañas nos van a lanzar intenta superarlo vale nos van a tirar las pirañas bolas y nosotros tenemos que intentar porque ellos no lleguen ¿vale? que no llegue el spike así que bueno pues ahí no llegamos ¿vale? por ahora fácil ahora mismo parece que spike no es que no llegue es que parece un poco que está ciego o algo ¿sabes? porque porque está ahí un poco muy pronto ya tengo dañada la primera nooo que mal podemos fallar el teléfono ¿vale? y ya hemos fallado la primera por hacer el tarugo y tenemos la raqueta dañada una vez tenemos que no podemos fallar más vamos a dejarlo de tonterías y vamos a asegurar nos quedan 10 nos queda una raqueta nos queda un daño de raqueta que podemos perder una pelota más vamos a ver si tenemos suerte porque todavía el control de raqueta no lo tenemos muy bien manejado esperamos y bueno cuando nos tire yo es uno super especial intentamos nosotros utilizar nuestro super especial para contrastar digamos de primera manera nos quedan cuatro perfecto así contrastamos al centro mismo fácil podemos todavía perder una pelota más que ya no nos preocupa y una más con cuidado si es un tiro especial pasamos de él perfecto superado y ahora nos hará vamos llegamos al nivel 5 y ahora nos hará una raquetita potencia de golpeo ha subido y ahora nos hará una raquetita de madera con nuevo tendremos nuevas características lindo del bosque que bien ha dado toda la exhibición de los ganadores bueno tienes una de las fantásticas raquetas de madera de nada has conseguido la raqueta de madera uff no veas la raqueta de madera ojo vale obtener una nueva raqueta siempre es útil puesto que es una idea a las que puedes usar en el modo aventura las raquetas que destacan por su ataque infligen más daño a las raquetas de rival vale las raquetas se van a desear sufrir menos daño a los ataques de rival ya que ellos vale los que tienen más durabilidad pues tienen más durabilidad si durante un partido se rompe una raqueta pasar a usar la siguiente actuación empezando por la izquierda podemos puedes cambiar de raqueta vale vale vamos a echar el altar ancestral nos encontramos en la profundidad más regundida del bosque me pregunto si encontramos algún cristal mágico por aquí no sé a ti Mario pero a mí este sitio me da escalofrío menos mal que estás tú aquí para protegerme ¡come on! terror cánibor derrota a Flor Lodo antes de que el tiempo se acabe ¿vale? matar contra el jefe pues no sabemos si le tenemos que pegar pelotazos o qué tenemos que hacer con él ahí tiene escondido una bolita de cristal ¡oh! baja tiempo vale baja tiempo joder pues no veas se me pone complicado ¿eh? la de aquí como una primera vida ¡oh! que mal había que pegarle había que utilizar el tiro especial ahora lo vamos a utilizar ¿vale? le hemos dado ¿pero ha rebotado? ¿what the fuck? ¿qué pasa? ¡buah! complicado, ¿eh? complicadísimo increíble es complicado complicado hay que darle en todo el centro hay que acercarse vale ahora sí ahora sí le hemos quedado un corazón ¡uf! complicado ese tema ¿eh? de darle justo en todo el centro vale nos vamos de aquí nos quitamos de aquí venga vamos dame bolitas ¡uf! ¡no! no, no, no perdemos tiempo nos quita tiempo nos quita tiempo él también pega no es no es manco no es manco pero ¿por qué no? ¿por qué no ha hecho el especial? ahora en vez del dirigido voy a probar voy a probar hacer ese a ver si ese me deja vale, ese también nos deja vale el megatiro completo también nos deja hacer eso se ha enfado a la pitaña vale, necesitamos ya ¡oh! ¡puf! ese nos daba sí o sí ¿eh? ese nos daba sí o sí ¡oh shit! ¿no llegó? vamos, vamos ¡loco! le hemos quedado en vida porque perdemos perdemos una de las dos raquetas efectivamente y encima perdemos tiempo a partir de ahora lo que vamos a intentar es dejarla pasar para no perder raquetas pero vamos que se ponga la cosa fea le vamos a pasar la pelota y ya está ¡ah! pronto tío este nos pone como pronto ¿le hemos dado? sí creo que sí creo que sí lo hemos pegado superado grandioso bueno, pues dame mi cristal fiera que nos vamos a otra parte con el circo al talón central lo ha conseguido Mario y es el que era un enemigo de armas tomadas ha obtenido el primer cristal mágico ¡perfecto! conquiste uno de los famosos cristales mágicos y percibo el teniendo poder que contiene en su interior venga averiguamos dónde están los otros cuadros cuanto antes ya podéis elegir la pista de bosque piraña en los modos libres y realistas vamos a avanzar un poco a ver qué ocurre por ahí vale parece que nos vamos a ir a algún lugar bueno vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí porque bueno porque hemos conseguido el primer cristal y vamos a intentar recortar cada vídeo en los diferentes cristales que vayamos consiguiendo así que bueno ya sabéis si os gusta denle a like compartir suscribiros y todas esas cositas que ayudan bastante al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo que lo subí dentro de poco muchas gracias y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo